¿Qué tal? Buen día, feliz domingo 17 de octubre, especial Día de la Madre, y hoy vamos a hablar de mensajes del cielo a la tierra. Vamos a analizar sobre la distinción. Vamos a analizar específicamente sobre los mensajes positivos. Desde que haya fuerzas negativas en tu contra, y puede que también las haya, pero tenés fuerzas positivas a tu favor y son más grandes y más numerosas. No eran los israelitas los que alejaban las plagas, sino lo que llevaban dentro, favor, distinción, un sistema de creencias diferentes que generaba una vibración distinta, y por lo tanto, nada que no vibrase con ello podía acercarse. Eso ocurrirá en tu vida cuando cambies tus creencias, ocurrirá todo lo que estás buscando. Vibraciones similares vibran juntas, ya lo dijimos, y las que no se separan. Por lo tanto, cuando vos cambies tu programación, obtendrás la bendición. Te deseo un día domingo espectacular, y nos encontramos mañana, lunes 18 de octubre, con más mensajes del cielo a la tierra.